Evangelio de hoy, 14 de diciembre, memoria de San Juan de la Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los envió a preguntar al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres al llegar donde Jesús dijeron, Juan Bautista nos envía a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? En ese momento Jesús curó a varias personas afligidas, de enfermedades, de achaques y de espíritus malignos, y devolvió la vida a algunos ciegos. Contestó, pues a los mensajeros, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, y los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen, los muertos se despiertan, y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.